El nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez, él exigió al gobierno del Estado que ante esta contingencia sanitaria se cierren los verificentros de manera temporal, también que haya apoyos al sector empresarial, se exente de impuestos y aplique algún seguro de desempleo, porque, advierte el dirigente del tricolor en Morelos, los días más críticos están por venir.